Están las medallas listas. A mí me dicen la metete también, por si acaso. Y esto, ¿qué cosas son? Más polos, estás en la oficina. Acá está el calígrafo. Oh, una búrst. ¿Deine búrst? Allá, foto. Y bueno, ya terminó el evento y ahora vamos a esperar que venga la premiación. Mira, dos niñitos con el polo de Peter. Y para terminar, ¡oh, y el capitán! Para terminar, este es el lugar donde ya se llevaron casi todos los polos. Con la caligrafía de Peter.